Nuestra Iglesia Católica recuerda el día 20 de agosto a un gran hombre, San Bernardo, llamado Bernardo de Claraval, por el lugar donde se encuentra el principal monasterio donde ejerció su servicio este hombre de Dios. Bernardo vivió hace muchos años, nació hacia el año 1080, eso es hace más de nueve siglos, y sin embargo, su testimonio, su ejemplo, su palabra y su liderazgo siguen siendo una referencia para nosotros. San Bernardo ocupó la mayor parte de su vida en el siglo XII, es decir, desde 1115, en que hace la principal de sus fundaciones, el llamado monasterio del Cister, por una región en Francia, y durante 38 años ininterrumpidos, fue el gran predicador, el gran diplomático, el gran hombre de Iglesia, pero sobre todo, el líder que de alguna manera conmovió y sacudió a toda Europa y la puso en la dirección de Dios. Hay muchas cosas que reflexionar en la vida de Bernardo. Estamos hablando de una persona de profunda espiritualidad, pero también un hombre de acción. Estamos hablando de alguien que conoce a la vez los secretos del corazón humano, para tocar ese corazón con la palabra, pero que sabe recluirse en la soledad, y en la soledad encontrar a Dios. Bernardo es conocido como el doctor melifluo, es decir, aquel que tiene una especial suavidad y una especial dulzura en su palabra. Para los que tienen acceso a Internet, que creo que son muchos de quienes puedan recibir estas palabras, los sermones de San Bernardo, en buena parte, están disponibles de manera gratuita en Internet. Así su palabra sigue cautivando corazones. Bernardo es conocido también por su preciosa, por su muy dulce devoción a la Santísima Virgen María. Él, con esa devoción, no solamente alimentó su corazón, sino que nos mostró el poder del Evangelio y la altura de santidad a donde todos estamos llamados. Es decir, la Virgen no es simplemente una referencia que tenemos en lo alto del cielo, sino que es un modelo de respuesta, es un camino, es una compañera en el peregrinar de todo cristiano. La predicación de Bernardo está siempre alimentada de la palabra de Dios. Sus comentarios a la Escritura, por ejemplo, su comentario al Cantar de los Cantares, sirve para recordar a los cristianos que Dios nos ha amado en serio, que Él quiere estar presente en nuestras vidas, que Su ternura y Su compasión son eternas, pero al mismo tiempo, que en la respuesta que le demos a Dios, nosotros, como personas, como familias y como sociedad, nos jugamos la eternidad. Dios nos ha amado sin reservas, lo ha entregado todo por nosotros, todos los caminos de Su bondad están abiertos para nosotros. Eso significa que rechazar a Dios es excluir todo bien de esta vida y de la eternidad. Por eso la palabra de Bernardo tiene una curiosa paradoja, es al mismo tiempo dulce y dramática. Tiene la dulzura del que puede hablar como testigo, de cómo nos ama Dios sin reservas, pero también tiene el drama del que sabe que en la respuesta que le des a ese Dios, en eso está toda tu vida y está toda tu eternidad. Que San Bernardo, el gran profeta, el llamado oráculo del siglo XII, que sigue predicando para nosotros, interceda por la Iglesia. Amén. 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 Amén.